Y le hizo las anotaciones Allá avanza el cuadro De Sarchi, Brian Vega sirviendo para Gustavo Hernández Viene Hernández ¡Bien! ¡Gol! ¡Sarchi, señor! ¡Gol! ¡Gustavo Hernández! En una buena jugada de Brian Vega le sirvió el balón a Hernández y este con un excelente toque vence al guardameta Alan Bolaños para decretar en 17 minutos de esta segunda parte. Sachi gana ahora 4 a 0 al equipo de selección Canoas.